Música He venido con mi familia, me encanta lo que ha hecho NETO, me gusta lo que está haciendo por mi país. Música Lo que está haciendo NETO es muy importante, me entiende, para el país, porque la verdad es que en San Salvador necesitan mucho que hacer, entonces que viva NETO. El parte de NETO Mason que está trabajando maravilloso, espero que esto se vuelva a repetir y que NETO, arriba, adelante. NETO, NETO, NETO. Música Ojalá, porque digamos que todos los años sea igual, así como se ha celebrado ahora, es algo que digamos para nosotros, es algo histórico. Música Vamos a bailar todas, aquí venimos todas. Música 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 Música